The Wild Project 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 Pero claro, el método científico se utiliza, pero es tan variable, por eso no se curan las cosas mentales, por eso seguimos siendo un misterio absoluto y por eso para mí la ciencia, aunque es muy interesante, te hace madurar mucho, ver mucho que notas blanco y negro, como ciencia, ciencia, cogea de bastantes lados. Por supuesto, y porque hay teorías también psicológicas que directamente rechazan la ciencia totalmente, como puede ser el psicoanálisis o más o menos siguen su camino aparte de la ciencia, sin falsabilidad, con teorías que no se pueden comprobar o que ya han resultado falsas. Entonces es muy difícil saber qué estás estudiando, qué tiene base científica o cómo seguir esa evidencia, porque como bien dices, en el caso de la psicología todavía es una protociencia, digamos, hay tantísimo por descubrir, por eso a mí me interesa mucho la parte de la neurociencia, que es cómo funciona el cerebro, que aunque todavía nos queda muchísimo por saber, y lo que nos queda es interesantísimo, la conducta humana. Yo creo que es el futuro, porque luego hay en la psicología, la psicología que se llama conductivista, que es la, hay algún experimento muy famoso como el de Skinner, el de los perros que salivan, ¿lo has escuchado alguna vez? Sí, 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 el experimento de los perros, es un experimento para la gente que no lo sabe, que se hacía por estímulos, ¿no? Se cogían los perros, se tocaba una campana y se les daba comida, cada vez que sonaba la campana, o bueno, da igual, un timbre, lo que queráis, ¿no? Se les daba comida, entonces ellos salivaban para preparar el, todo el estómago y todo para comer. Y luego empezaron a tocar la campana sin comida, y los perros salivaban igual, aunque no hubiera el estímulo, ¿no? Esto es lo de, bueno, lo que el conductivismo puro y duro, conductivismo puro y duro, y claro, en ese momento tampoco se ligaba con la neurociencia, porque no habían escáneres. Estamos hablando de Skinner, buf, desde el 1900, no sé si ahora, es que no me acuerdo, ahora lo diré por decir, pero creo que era 40 o algo así, o quizás un poco más. Claro, ahí no había escáneres, ni tags, ni historias cerebrales para ver qué zonas, pero bueno, es muy interesante, la psicología es muy interesante, pero como ciencia, daría para un debate, a lo mejor algún día traigo otro psicólogo para charlar, ¿no? De hasta qué punto la psicología es ciencia, pero volvemos con mi gran ídola...